Vamos a hacer un buen trabajo, Wesco, ¿estamos preparados? Yeah Cuídense, ¿cómo ves su nueva adquisición del 2? Yo voy grabando y frenas así no me avisan Quiero saber que... Lo que están a punto de ver, está poca madre Amigos, el día de hoy, porque lo prometí de deuda Y porque ustedes en menos de 24 horas llegaron a 200 mil likes Estamos por hacer realidad el sueño del 2M Que era tener su propio coche Pedía un Mustang 2014, pero... Le conseguimos algo más chido Oye, es muy bonito que te regalen algo Y que te regalen un carro Y que sea de corazón, wey Lo que no saben, señores, es que estamos haciendo un gran esfuerzo Por llevarle algo que de verdad valga la pena Lo que están a punto de ver, está a poca madre Jefe, ¿cómo lo ve usted el carro? A poca madre, puro Mustang ¡Esprecisamente! Un Mustang, mi amigo Tuneadísimo No mames, te tenemos algo bien perro La verdad, voy a ver sus ojitos brillosos ¿Qué es este? Es un cobra, wey En su tiempo cari la Mustang, wey ¿Más 2014, eh? No, 2016 Ah, 2016 Es que el jefe sabe, el jefe sabe Nada más que nos anda dando batalla, señores Les vamos a presentar ¿Qué clase de carro traemos? La verdad es que está bastante bueno Les vamos a mostrar el Mustang 2014 Que quería Que quería el 2, señores La verdad es que vale la pena Está bastante chulo, bastante bonito La gente cumplió 200 mil likes Tiene como 230 mil likes Es uno de los videos más likeados Este video si llega a 300 mil ¿Qué? Si llega a 300 mil Regalamos otro Mustang como este al balcón 350 mil Otro Mustang como este, eh ¿Otro Mustang? Como este ¡A huevo, wey! Que se quita el cabello ese, wey ¡A huevo! Si llega a 300 mil me quito el cabello Coco Ya Te queda pelón, wey ¡A huevo! Pelón, 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 pelón Wey, va a llegar esta madre Va a llegar 300 mil Amigos, les mostramos El más hermoso Mustang Que existe en toda la capital En todo el estado No pudo haber otro mejor Este es el más chidote ¡A huevo! ¿Cómo lo ve usted el Mustang de 2 metros? ¡A la madre! No, está rompe, no Mi respeto, está chingón ¿Cómo ve el Mustang? Muy bien ¿Te lo mereces? Sí, ¿por qué no? ¿Vamos a dar una vuelta o no? La vuelta ni a raspadito Si quiera, ¿dónde? Si anda levantando chavas este carro, eh ¿A ver, adónde? Ya está la primera que se va a subir contigo, dice ¿Cómo ves? Vamos a dar una vuelta ¿Pero con un raspado? Un raspadito, eso Así que amigos, si le vamos a regalar el carro al dos men, no un mustang 2014, claro que no Pero si le vamos a dar un carro, pero antes, antes que nada le vamos a dar un pequeño escarmiento Le vamos a regalar este poderoso triciclo, sirve para muchas cosas como pueden ver Esa es basura, no es leña gato mierda Esta es leña güey va a ganar Mira la hoja, lo vas a echar a tu casa Mira aquí la gente lo tira, los palos allá no sirve para hacer tortillas La leña sirve Pero tira esa pinche hoja al gato Es que esta madre es barba, es combustible Así que amigos, nos dirigimos a la casa, fuimos a comprar este triciclo Ya nos dio lata, se esta quedando tirado porque quiere una pequeña ajustadita Lo vamos a remodelar, pero eso se lo mostraremos una vez lleguemos Así que, vámonos Fierro viejo que venda, le venimos comprando el fierro viejo Fierro viejo hasta la puerta del hogar No lo tire, no lo regale, nosotros se lo venimos comprando Fierro viejo Aquí no tienen fierro viejo, solo allá en nuestra banda Güey, fuera en mi colonia, ya lo llevará yo lleno de fierro viejo esta madre Aquí estamos en un lugar fresa Fierro viejo Tu colchón, batería Ahí nos van a correr a la vida Nos van a matar la policía Amigos, realmente creyeron que le íbamos a regalar un carro al dosme Pues sí, sí se lo vamos a regalar Pero no en estos momentos Hace rato que el dosme me ha estado mandando mensajes Que el video ya llegó a 200 mil likes Que si era verdad o que si era mentira que le iba a regalar el carro Escuchen los audios Vierga, güey Ya llegó a 200 mil likes, güey No mames Vete a la vierga, güey Ahí te encargo mi carro, güey Por favor, un viejito, güey Un 2014, güey A huevo, güey A huevo, güey Ah, juju Güey, no, yo no me voy a subir ahí, güey Subanse, mierda ¿Cómo me voy a subir ahí, güey? Subete No me voy a subir ahí, güey A ver que suba el Ica, a ver si aguanta Aguanta, güey Subete, subete No, güey, me voy a caer Subete, yo te aguanto Papá Fui triciclero hace años, güey Mira, primero la empujas para que agarre el vuelo, güey ¿Y luego? ¿Te montas? Vámonos Se va a ir rayada el dosme, güey Amigo, la neta es que con este ya agarras para ir a chambear, a comprar fierro viejo A vender bolis, a vender aspados Ya sirve para ir a levantar la leña de la jefa La neta es que está chido, está más eso, eh ¡Ah! ¡Pendejo, no mames! ¡Esperen, güey! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mirad, güey! ¡Mirad, güey! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira, trae frenos para atrás, miren! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ya agarra la cobra, güey! ¡Oh! ¡No mames! ¡El camarero, güey! ¡Pinchis velo, palo, güey! ¡Ah! ¡Aplastaste su pie! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Es el seguro, güey! ¡Es el seguro! ¡Ya valió, güey! Pendejo, ¿por qué me caí? ¡Dije que íbamos a caer, mierda! Es que sí agarra freno. El freno de esto es para atrás, güey. O sea, es así. Pero mira, al echar el freno para atrás... ¿Qué le pasa? ¡Mira, güey! Se mueve la llanta para un lado, güey. ¿Sabes qué quiere? Alineación y balanceo, güey. Ya te falta una buena alineación. Si alguna empresa quiere colaborar... ¿Por qué no me vuelo a subir esa mierda, güey? ¿Estás viendo que yo voy grabando? Yo voy grabando y frenas así, no me avisas. No, pues vamos caminando, así ya no sirve, pendejo. Ya lo tengo jodida, güey. Es difícil manipular uno de estos, güey. Pesan, güey. Pensé que no. No, no, mierda. Nunca he sido elotero. Yo soy elotero, güey. ¡Hazle después de este! ¡Hazle! Amigos, vamos a probar nuevamente el freno de este carrito. La verdad es que sí sirve, nada más que quiera, Gustavo. Lo vamos a probar nuevamente. Agárrate. Agárrate. Siéntate acá en medio, güey. En medio para que no perdamos el equilibrio. Eso, así, así, eso. Ahí vas a ir. ¿Vale? Amigos, me tuve que adelantar porque Jorge y Falcone van a bajar una pendiente demasiado peligrosa. Amigos, tengo miedo. Yo voy a hacer el freno, amigos. Aquí, vea, así. Para frenarle así. Y creo que ahí vienen. Chequense, chequense. Ahí vienen, ahí vienen. Y creo que se les fue el freno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, güey. Espérate. Le valió, le valió, le valió. No mames. Vete, vete. ¡Se fue la cadena! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ya, parale! ¡Para, parale! ¡Para, parale! ¡No, güey! ¡Estás pendejo, güey! ¡Ya no, güey! ¡Ya no, ya no! Es que mira, güey! ¡Se volvió a chispar la cadena! ¿Qué pedo? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Se volvió a chispar? ¡Se volvió a chispar! ¡Ya, claro! ¡No, güey! ¡Ya, ya! ¡Quiere una buena ajustada, güey! ¡Quiere un servicio, güey! ¡De afinación y balanceo, güey! ¡Está arriesgando la pinche vida, güey! ¡Y todo por el dosme, güey! ¡Todo el pinche dosme, güey! ¡Ojalá se ponga alegre el mierda, güey! ¡Que vea toda la travesía! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¿Para qué es de ver que va a querer en un stand 2014, güey? ¡Le lleva un trisito! ¡Vamos a seguir! ¡Ahora ya! ¡Ahora sí está la casa de allá! ¡Amigos, voy rápido! ¡Agarré una bajadita! ¡Voy lo más rápido que pueda! ¡Miren! ¡Ahora, mira, mira! ¡Mira! ¡Ahora! ¡No mames, güey! ¡No revolcaron, güey! ¡No revolcaron, güey! ¡No, no, no! ¡No revolcaron, revolcaron, güey! ¡Nos van a echar un ride! ¡Gracias, la neta! ¡Ya hacía falta! ¡Pinche carro nos está dando mucha lata! ¡Y vean! ¡Ahí está siendo remolcado el Mustang! ¡2020 ese es el Mustang! ¡Hola! ¡No, mames! ¡Lo va agarrando, güey! ¡Miren! ¡Si se cae ahí, se lo lleva la chingada, güey! ¡Espero y ese perro aprecie todo lo que estamos haciendo por él, güey! ¡Sí, mira! ¡Lo vine agarrando yo con el pie! ¡Aquí lo vengo agarrando! ¡Amigos! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Amigos! ¡Llegamos a casa! ¡Por fin! ¡Después de un largo camino! ¡Gracias al camarada que nos tiró paro ahí! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Hasta luego! ¡Cuidado mucho! Fue una larga travesía, señores, pero por fin... ¡Está en carro! Llegó el momento de tunearla y que vean ustedes cómo va a quedar. Vamos a hacer un buen trabajo. Wesco, ¿estamos preparados? ¡Yeah! Le vamos a poner unas placas para que circule sin pedo, güey, porque este ya paga tenencia. Amigos, han pasado varios días desde que compramos el triciclo y es que salió fallado y tardamos porque tuvimos que cambiar el rim trasero. Estos traen una masa especial que es freno para atrás y conseguirlo de verdad que costó mucho. Ahora, este viejito que está acá es que le vamos a poner. Quiero pensar que sí sirve. Mira, ahí está. Ahí está. Vamos a ver. No mames, el dosme se va a ir rayado, güey. Nunca he tenido un carro como este, güey. A ver. ¡Uf! Sin amor, güey. ¿Por qué? Le echamos aire a la llanta nada más, señores. Y vamos a darle su regalo al dosme. ¿Tú qué crees que va a decir? Va a poner alegre ese, güey. Porque nunca ha tenido un carro, güey. Ni una bicicleta, güey. Nunca, güey. Nunca, güey. Eso es cierto, güey. Tiene que quedar bien apretado porque... Vamos a subir todos. Listo, güey. Ahora sí, güey. ¿Cómo quedó? Ay, más o menos. ¿Y por qué hace así? No sirve tampoco, güey. Hijo de su puta. ¿Nos vieron la cara otra vez? Otra vez. Vale, verga. Vale. No, vamos a tener freno, güey. Vale, vamos a amarrar esto. Esto tiene que ir fijo, güey. Creo que lo voy a hacer de dos. Amor, tú que eras muy fuerte, apriétale aquí, güey. No, no, verdad. Vale, amigos. Ya nos vamos. Llegó el momento de entregarle su carro al dosme. Ahora sí. Échamela, échamela. Vámonos. Ay, verán. Amigos, ahora sí. Ya tiene aire la llanta. Estamos preparando. Venga. Pernia. Ah, está bien caliente. Vamos a salir al Morrana, mierda. Que te abrase ahí el palco. Ey, pierna. Ey, somos, ey. ¿Cuántos kilos vamos aquí, güey? Yo peso 100 kilos, güey. Yo como 100. 200. Yo peso 80, güey. La llanta, la llanta. Está tronando. Está tronando, está tronando. Está marrón. Está marrón. Aguanta, quiere calma. Pero aquí hay fuerza de amadre, güey. Van más de 200 kilos acá. Sí. Sí, güey. Solo yo soy 100, güey. Y yo 100. 120. Ahí va, güey. 250 kilos de pura masa. Tiene fuerza mis piernitas todavía. Mira, güey. Este es el sueño de que el dos mes se va a llevar un buen carro, güey. Así aguanta cuatro o cinco pasajeros con el chofer. Lo digo, un carro, güey. En mi caminata entran cinco, güey. Mira, aquí hay cinco tranquilamente, güey. Apañamos ese que está ahí. Mira, güey. Creo que está mejor ese que está ahí. Acércate, acércate. No puedo pedalearme, güey. Mira, güey. Las llantas son iguales. Espérate, güey. Puede estar ahí volando acá, güey. Hay un hoyo ahí. Hay un hoyo ahí. Hay un hoyo ahí. 600 kilos de peso igual que yo. Mira, güey. Está fallando esta llanta, güey. Se amarra, güey. Mira, mira. ¿Viste? Un hombre no sabe ese. Un hombre no sabe ese. Un hombre no sabe. Va quemando llantas. Mira, está quemando llantas, güey. Y va quemando tres metros de llantas. Chécalo. Ahí se amarra, güey. Ya quedamos tirados otra vez. Lo bueno es que ahora sí traje caja de herramientas, güey. A ver si lo podemos arreglar. Lo vamos a dejar sin frenos, güey. Ya después que lo arregle, güey. Ahí está. Ahora sí. Mira, güey. Ya no se amarra, güey. Ya, güey. Mira, güey. Desactivé los frenos ABS. Y checa, mira. Ya no se amarra, güey. ¿Viste? Ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Verga. Ey, ey. ¿Qué pedo ahí? ¿Voló eso, güey? ¿Qué? Se rompió el pedazo. No, güey. Nos estafaron. Ya, sí, ni modo, güey. Ocho, súbete. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, súbete, ya, súbete. Súbete, súbete, ya. Súbete, 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 súbete. Wow! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tu eres un putazo, güey. Wey, ese poncho está mal. No, no, no. Mira, está hecha bola ahí de aquí lado. Todavía aguanta a llegar. Ya no nos subamos de hoy por que sea un po... Como van a subir ahi wey Se gobló wey Si no Que es eso de todo wey No wey que... Ahi va quedando poco a poco No esta bien, va que esta ponchada wey mira Ahi esta Mira wey esta bien rojo wey Mira, es eso wey Ahi esta wey, ahi quedo, su tapiz Madera fina wey Madera fina de cerdo, para comprar hierro viejo ni para eso sirve Amigos Hemos llegado a la famosa canchita Uh, estamos super cansados Avanzamos a lo mucho como 10 cuadras Y ya se desmadro todo wey La llanta, esto Acá atrás viene dando batalla al freno El pedal wey El pedal, el tapiz Las llantas wey quedaron bien dobladas También Quemando llantas wey, eso no había visto nunca en un triciclo wey Amigos lo que nos fallo es que no le hablamos al que sabe de carros Debimos de haber consultado wey Que pedo Como ves su nueva adquisición del dos mes, su nuevo carro wey Cuantos entran en mi camioneta Cinco nada mas Cinco entran en este wey Es motor 2.4, gasta mucha gas Y este? Dos pies Es una bujia nada mas Ah una bujia Con 20 horas que le ponga gasolina a la semana le va a durar chile wey Vale amigos, vamos a comenzar a decorar el triciclo señores Traje, dos latas para que le pongamos dosme Lo que ustedes quieran sean creativos wey Tienen que ser con amor, vale? Dame esta a mi, esto es chido para roturar algo con amor wey Dosme Si se entiende, si se entiende Si a huevo, si a huevo Esta muy feo este punto que compraste, esta muy grueso wey Como tu culo no? Asi mas o menos A huevo Amigos, para aquellos que no saben El nuevo apodo del dosme es jirafa señores Me acabo de enterar que como su papá de cariño le dice jirafa Asi que de ahora en adelante no sera el dosme Sera el jirafa señores o dosme jirafa Asi que si lo ven acá y dicen de jirafa El ya sabe que onda Esa pinche mon esta haciendo arte wey Que es eso mon? Las manchas de jirafa a huevo, si wey a huevo Que seria chido wey Venga falco luciete carnal Este es mal wey La cagaste pinche El de manda dice wey Amigos le vamos a pintar el ring también Porque este ring esta bien oxidado wey Si no no lo va a querer wey Si no va a machar el cuadro wey Mira wey como se ve? Esta quedando bien wey Que rico wey Hola wey Que paso? Esploto algo? Mira wey Se revento el punto wey Todo viene mal, mal de wey Falta de este lado wey Ah pero en chingo wey A la verga lo pinta mas rapido o si? Vamos Amigos le vamos a hacer de una vez su rotulo al donde para vender pan caliente Si este video llega a 100.000 likes Salimos a vender pan en el triciclo Que les parece? Yo digo que si se vende wey Tu abuelito es panadero nos puede dar buen precio wey Lo agarramos a buen precio, lo vendemos mas caro Y ganamos mas A huevo Mente de tiburon dijera el mismo dos me wey Se vende pan caliente wey Lo bueno que fue verga tiene buena ortografia Si wey Se acabo ya puro 10 en español wey Se vende A huevo Se vende pan caliente A huevo wey Con ve de burro ve verga Vale amigos llego el momento le vamos a hablar al dos me Espero y espero que le guste su regalo Tu que crees? Pues yo creo que te va a mandar la verga la neta Si wey no le va a gustar esa madre El pidio un mustang no un triciclo wey Imaginate wey no tiene nada que ver Pero bueno a ver que dice Si alguien estaba contento wey de cuando te regalamos el bocho Créeme que era el dos me wey Tu que crees? Que va a pensar wey? A la vez me da alegría a la vez tristeza Porque llega en el negocio wey a decirme no wey Si ya llegaron los 200 mil likes Si llego Y me va a regalar mi mustang el choco wey Esta chido wey Tu que crees? Que se enoje o tristeza o que? Se va a poner triste wey Amigos y es que el ya lo ha dicho Y lo ha comentado con todos De que esta consciente de que ya llego a los 200 mil likes Y que sabe que le vamos a regalar su carro Así que en cuanto le vendemos los ojos estoy segurisimo Que lo primero que se le va a venir a la mente es Que le vamos a entregar el carro por logica Porque el vio como lo hicimos con el mall Ojalá le guste de todas maneras señores Le vamos a regalar si o si su carro de bozne Pero quiere paciencia Tenemos que sacar el dinero de la venta del pan wey A huevos y vendemos unas 10 rejas de pan Por 365 días Más los días inhábiles Panadero con el pan Pescan Márcale al dosme wey En cuanto venga le vendan los ojos wey Yo voy a esconder el triciclo por ahí atrás No le den pistas de que es su carro Estoy segurisimo que el se va a dar color wey vale El simple hecho de que le vamos a poner la venda en los ojos El va a pensar que es un carro De ley Porque sonso sonso no es amigos Así que ahora si vamos a darle caro wey Para que cuando venga en corto lo vea wey Amigos en este momento le vamos a marcar al dosme Para que el venga y pues le damos aquí un Un quemón para que se va a ver que puede llamar A ver si conteste de verga su maña no contestar No contesto Hey dosme Hey este que estas haciendo wey estas ocupado Si wey es un hombre muy ocupado wey Ah si resulta Hey quiero que me hagas un paro wey Así bien ahora resulta digo quiero que me hagas un Este verga no escucha Hey quiero que me hagas un paro chido wey Se te corta wey pinche de celular que a ver donde tienes wey De hecho Hey quiero que me hagas un paro chido wey Te hago un paro? Si es que mira lo que pasa que quiero mover unas cosas aqui en mi patio wey Yo solito no lo aguanto Pues ya ahorita wey es que ya voy a salir a grabar wey Y pues ocupo que me hagas el paro ahorita Te enchanclado Dale pues te enchanclado Gracias wey chido chido Le colgue Venga amigos ahora si Llegó el momento esperado para todos el dosme Es un pequeño quemon como digo Falcone a ver que sale Amigos estamos esperando la llegada del dosme Ya le están hablando señores ya le están hablando No voy asi como que estoy parado aqui no me voy a hacer cosas Ahí viene 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 Hey porque se esconden pendejos Por que se esconden No van a vender que pendejos Si le van a vender los ojos El primer requisito para que te reciba la sorpresa es vendarte los ojos A huevo papi A huevo papi A huevo papi A huevo papi Creo saber que es Amigos amigos ahí viene el dosme Estoy bien contento pero Pobrecito Acabo de conseguir su repuesto para su triciclo Mira Aquí se orina la gente Ese verga lo esta chupando Pobrecito a mi compa dosme Viene bien contento Escucha de la risa Va a subir un buen de culo Con esta madre Con dos chicas A huevo Amigos el dosme está risa y risa ahí Pobrecito wey pobrecito Ya de imaginar lo mejor de lo mejor Escuchen wey las risas wey Estoy contento wey Las carcajadas wey Tristeza me va a dar mi compa Ahí lo traen pobre virga Pobre Dosme Llegó un día muy especial para ti Tengo que decirte unas palabras wey Dime wey Como te sientes Ya emocionado wey Saca esa madre ya wey No 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 Tranquilo Antes Dígame tu confía en mi wey Sabes que yo nunca te he fallado Quiero que me digas Que sientes ahorita en tu pecho wey No esta Ya verga quítamelo ya Para que me des pregunta wey Dile creo saber que es wey Mira jirafa Quiero que me digas Que sientes wey Detalladamente que sientes Pues no se wey No se que te decirte wey No se como que es un sentimiento encontrado wey Como que No se wey Felicidad Tristeza wey No se wey Alegría wey No se ni como explicártelo wey Pero estoy emocionado wey Ya verga ya A la cuenta de tres wey Lo que tu tanto habias querido wey Desde hace mucho tiempo Y porque te lo has ganado wey Y te lo mereces la neta Ya No esperate Agárramelo mol Agárramelo duro Ahí esta ese pendejo Mira wey Te queremos decir una palabra a toda la banda Negadín has sido testigo de todo lo que has hecho por el equipo Mira dos me de la neta Mi respeto es para ti wey Siempre te has rajado a la madre por el equipo Estas todo de corazón Eres chingon Eres una buena persona Te aprecio como jirafa wey Y la neta esta sorpresa te va a encantar Yo lo se wey Yo lo se wey Unas palabras de parte de Falconini wey Chaman Eh mierda Yo la verdad te felicito porque Pues aguantas vara Y te mereces esto y mas Y pues estas bien Te amo sensei Mol una palabra para tu mejor amigo wey Te deseo wey lo mejor wey Que subas muchos culos en ese pinche carro Wey te larra Cállate pendeja Wow Ya lo sabia wey Ya lo sabia wey Ya lo sabia wey A huevo wey A huevo wey yo lo sabia wey Ya lo sabes Ya quítamelo wey Espérate Espérate El carro esta aca nada mas Tráetelo mol De a poquito De a poquito wey Nunca antes Habiamos entregado un carro tan bonito como este wey Se cayo el carro wey Se cayo el carro wey Se cayo el carro wey Imaginate cuantos culos voy a subir en ese carro wey Tráiganelo a ese chamaco Quiero que todos como amigos estemos juntos wey Reunidos venga Mira jirafa Te la has rajado por la banda machin wey Desde hace unos buenos años que te entregaste al equipo wey Creo que este es lo menos que podemos hacer por ti wey Va de corazón No solo de mi parte de parte de todo el crew Que lo disfrutes wey Nada mas cuídate mucho No andes exceso de velocidad wey No andes exceso de velocidad Porque esa madre Puede fallar la llanta o algo así wey Lo mecánico automotriz wey falla Con cuidado wey Nada de estar tomando Ni nada Dos me wey Dos me wey El freno wey viene bien pero bien finito wey O sea cuidado con esa madre wey A la cuenta de tres Quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso al dos me vale Una Dos Tres 3 Amigo Jirafa Te inhala Sojo Te inhala Bancha la verga wey Jirafa tranquilo wey Ey traave su carro hasta canta Obsirua struggled wey Coraz Miraba que dice Te amo, güey Y no solo eso, güey Va a ser para tu negocio Mira, güey Se vende pan caliente a huevo Escúchame, siéntate Te voy a romper este short Escúchame, pero escúchame Güey, yo hablé con tu jefa, güey Y tu jefa me dijo, güey No le compres carro, hijo, por favor Porque es muy loco Verga, la jefa ni siquiera dice nada, mierda Mi mamá ni siquiera te habla, pendejo Verga, si tu mamá y yo, güey, hemos ¿Para qué te digo, mejor, güey? No te creo, pendejo, mi mamá ¿Quieres que yo le marque? Márcale Amor, ¿de verdad que tú me dijiste Que no le comprara yo carro a nuestro hijo, el jirafa? Sí Porque es muy loco, ¿verdad? Así es ¿Cuándo? Pura mentira, madre Sí, hijito, eres de loquillo ahí Viste, eres muy loco Viste, mi amor Le compré un triciclo para que vaya a vender pan ¿Por qué quiere llorar? Eso no se hace a los compas, güey Pero tú no eres mi compa, eres mi carnal Menos a los carnales, güey A los carnales, sí Entre carnales se puede jugar Así que, mi amor Ahí te voy a dejar amarrado en el posto Tu carro del dos, güey Para que le echen un ojo No lo vayan a robar Sabes que el amor que siento por ti Sí, por mi hijo es grande ¿Sabes que está lloviendo? Man, de las motos que son como tortugas Llevando el tiro Sí Llevando el tiro Viste, tu mamá no quiere caro, güey Allá hablamos, mi amor Bueno, mi amor Ey, Jorge, no te vas a olvidar Pero que te dije de rato No, te... No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Madre Ay, te cumplo más noche, güey Allá hablamos Ya me quemó tu jefa, a ver Que vale jefa Sabes que cochinadas Te quiero confesar de una vez Ahorita que soy tu padrastro Ya me lo había hecho Mi jefa Qué chido que lo veas Por el lado bueno, güey Que te gustó, güey Llévalo, papá Niña bici llega, verga Súbete Pedaleale, ve, carnal Para que le mates culo Échale Eso Eso ¡Muchas gracias! Música 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 Así quiere que te compre yo carro Esta mierda no sirve wey Así quiere que te compre yo carro si con este chocas wey No te voy a comprar carro nunca wey El segui malio wey ¿Dónde te lo dejamos estacionado? Vámonos Venga A vender pan caliente Pan de San Cristóbal de las Casas Pan Por la rampa por la rampa por la rampa Por la rampa pendejo Por la rampa Por la rampa Pan caliente Por la rampa wey Por la rampa pendejo por la rampa Papi Nunca te voy a comprar carro mierda ni cuida las cosas wey Amigos Si les gusto este video no olviden suscribirse y dejar sus comentarios debajo de la descripción 100 mil likes Si quieren que salgamos a vender pan con el jirafa ¿Te avientas a vender pan? Vendamos Vendemos varias canatas de pan y sale ahora si para el carro wey Tienes que comprometerte de que vas a manejar bien Porque mira como manejas de mal wey Y mira como me bajaste wey Ahora con un carro te vas a matar 10 mil likes Y vamos a vender pan Trato con tu nuevo carro wey Trato A huevo Venga así que nos vemos en el siguiente video Recuerda que yo soy Jorge Bye Mira Mira le dale wey trae pa tu casa Ni siquiera sirve bien de esperar Si sirve pa tu casa Que felicidad me da verlo tan contento wey Vejo chino Si puso Mira Vendamos Vendamos Si Bien Que Un 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 Un